Sí, ahora se hace el 08 digital, o sea, se puede hacer vía online, ¿no es cierto? Se completan todas las partes, se va al registro y se obtiene un 40% en los aranceles. No así en el impuesto de sello, por ejemplo, pero en los aranceles, ¿sí? Un 40% de descuentos por sobre lo que se pagaba. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Es fácil hacer este tipo de trámites o se necesita la ayuda de un gestor? O sea, lo que pasa es que vos entras en la página de dirección nacional, lo podés hacer, no es cierto, lo completás. Pero lo que pasa es que después hay que adicionarle otro tipo de formulario, por ejemplo, el 1057, o sea, hay varias cositas a tener en cuenta para presentar una transferencia. ¿Qué es un 08? Para aquellos que no conocemos y lo sentimos constantemente nombrar como indispensable para tener en cualquier vehículo. El 08 es un certificado de transferencia, o sea, donde están los datos del vendedor y los datos del comprador, donde se cierra el contrato. Por ende, cualquiera que compre un vehículo debe tener un 08 firmado. Exacto, sí, sí. Si se saca online, hay un 40% de descuento. Exactamente, en los aranceles, no en el impuesto y después el trámite municipal, o sea, el trámite posterior es hacer, no solamente se termina ahí, ¿no es cierto? ¿El valor de este 08 va modificando según el valor del vehículo? Sí, 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 exacto. Más importe el valor del vehículo, más tener descuento, digamos, ¿no es cierto? Y después, bueno, otra novedad es el 1057, que también a partir de julio es también vía online, digamos. Se hace con la clave, se entra a la página de la AFIP con una clave fiscal y se ingresa, bueno, a la parte del API y se confecciona también vía online. ¿Esto también es fácil de hacer, es fácil acceso? Digo, ¿la gente entiende de qué se trata o necesita siempre ayuda de un gestor? Y por ahí una ayuda de un gestor, porque no es tan sencillo, porque no lo hacen siempre, o sea, lo van a hacer una vez cada tanto que venden un vehículo, ¿no es cierto? Entonces, no es tan empapado, digamos, en el tema. Y además, digo, ¿ante algún error se debe romper el formulario? Claro, hay que anularlo y hacer otro nuevo. Por ende, los gestores matriculados, digo, son las personas más capacitadas para este tipo de situaciones. Lo recomendable, digamos. Ante esto, Patricia, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que pretende el Estado con que se hagan trámites online? Digitalizar todo, o sea, hacerlo más práctico, ahorrar más tiempo, básicamente eso. Bien, que no haya tantas demoras, tal vez, en registro. Claro, porque igual al hacerlo vía online, digamos, se pide un turno, o sea, vas al registro ya con turno. Bien. Entonces, eso, digamos, reduce el tiempo en el registro. Para graficar en números, ¿de cuánto es este ahorro mediante este trámite? ¿De cuánto hablamos? Por ejemplo, un vehículo que vale 400.000 pesos, estás hablando de 2.500. Que te ahorras. Te ahorras el 40% menos. Y por ahí no, uno de 200.000 pesos, alrededor de 1.250 pesos. Una cifra muy importante. Es bastante, sí, sí. Es como para aprovecharlo. La gente comenzó a amigarse con este sistema, hace el trámite online, le pide al gestor que lo haga, o seguimos con formas convencionales. No, no, la gente se adapta, o sea, se va informando y sí, se acercan a hacer esos trámites. Sí, sí. No, no, la gente se adapta, o sea, se va informando y sí, se va informando y sí.